¿Cuál es el sentido de la intervención de los compañeros de la Asamblea ante un documento tan laboriosamente generado por la Comisión de Economía a los cuales le agradezco muchísimo el trabajo que se tomaron? Simplemente porque uno no se tomó ese trabajo y tiene más distancia puede tratar de aportar algunas cosas aunque pido desde ya disculpas por mi falta de un saber estricto sobre el tema simplemente mi aporte interés intentará ser acerca de qué cosas pienso que pueden mejorar la llegada del documento, el impacto del documento y quizá tengo una diferencia, por ejemplo, en el orden de los factores porque todo lo que voy a decir, quiero aclarar, está en el documento está, es completísimo el documento quizá faltan subrayados, quizá faltan titulados por ejemplo, voy a arrancar el título el título del documento, pero esto quizá es una diferencia de ponderación que tenemos el título del documento revancha de clase que desbasta la nación nunca estuve de acuerdo con el término revancha porque saben qué, nos deja en una problemática doméstica y el documento muestra a las claras que este no es un problema doméstico solamente entre las clases sociales del país este es un problema que excede a la nación y que tiene que ver con una entrega de la nación a mí me parece que el punto de partida que explica todo lo que ustedes muy bien explican de proyecto económico de este gobierno tiene su origen y su fundamento y su motivación en un plan muy desarrollado a nivel geopolítico mundial de entrega del país entonces por ejemplo, a mí se me ocurre que el título podría ser, porque de ahí arranca todo lo demás yo no estoy de acuerdo que es para castigar al pueblo no es para castigar al pueblo es para someter al pueblo a los fines de una entrega facilitada del país no hay acá una pasión de castigosía milagrosa, la verdad se la castiga, eso es cierto ahí hay revancha pero no nos creemos con eso porque nos quedamos en un chiquitaje y el documento es lo suficientemente serio y profundo como para quedarnos en eso entonces a mí se me ocurría, no porque vayan a cambiar el título pero para darles un ejemplo se me ocurría el título La Nación Subastada y se me ocurría como su título devastar la economía del país y la dignidad de su pueblo para facilitar a los lacayos socios del capital financiero internacional concentrado la subasta de la Nación o sea, arrancar el eje de ahí para después decir en todos los recursos concretos que esto se va plasmando ¿se entiende? en todas las reformas que apuntan hacia eso porque es a la elite nacional pero la falla de la elite internacional porque sabemos que esta deuda que usted la trabaja muy bien por ejemplo un poco antes del punto ay, por Dios un poco antes del punto ay, no lo encuentro bueno el capital financiero creo que es un punto tendríamos que permitir como usted está hablando sobre el asunto que la apertura financiera perdón, perdón, perdón perdón pasando un punto muy importante que la para poder seguir si alguien de la comisión que lo redactó está de acuerdo o no bueno, pero eso después déjenme terminar pero en un segundo no va a ser así con los temas para poder terminar no, no déjame terminar por favor un poco antes del título la apertura financiera ustedes empiezan a poner todos los factores internacionales que están en juego entonces me parece que todo eso tiene que ir con letras de neón al principio para decir cuál es el proyecto del país y para cerrar quiero remitirlos al concepto que creo que no es quizás solamente el concepto que está circulando que es el concepto de zonificación ¿no? que tiene que ver justamente con debilitar al máximo los estados para el capital financiero mundial hacer sus negocios con toda libertad y este balkanizar los países y entonces todo este proyecto económico tiene que ver con un proyecto por decirlo de alguna manera de balkanización de Sudamérica todo esto de Estados Unidos empezando a acercarse militarmente y toda esta cuestión algo de un documento económico tiene que encender la alarma me parece en este sentido gracias compañeros